Desde que él fue chiquito, él supo siempre que podía hacer lo que quisiera. La cosa era que tenía que tener la motivación y el deseo de hacerlo. Y poco a poco, pues creciendo, se le enseñó, se le apoyó. Y gracias a Dios por la fundación que le entrenó y lo equipó con experiencia para que cuando empezara en el museo, pues empezó trabajando. Le encantó, le encantan los niños y es otra persona. Está más confiado, empezó a manejar, a tomar su clase de manejo. Y gracias a que está trabajando, pues se pudo aprender a pagar sus cosas y aprender a tener responsabilidad. Y gracias a Dios, pues está superándose. El día 19 de noviembre es Give Miami-Dade. Le estamos pidiendo, por favor, que apoyen a la fundación, que ha sido increíble con tantos muchachos para ayudarlos a buscar trabajo, incluyendo a mi hijo Nicolás. Y le pedimos, por favor, que apoyen y que ayuden a la fundación de Moya. Gracias.